Bueno señores, pues estamos aquí de nuevo, me quedan unos 100 gigas y yo creo que una misioncilla pequeña, así que me da para jugarla. ¿Sabes cómo franquearon la valla a esos infectados? Que si tengo idea, lo sé con toda certeza. Ese chalado de la máscara cerró el picaporte. ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre de la máscara de gas. Vive fuera. Está chiflado. Así que lleva una máscara de gas todo el tiempo. Como si eso pudiera protegerlo. ¿Y estás seguro de que fue él? Uno de los guardias le vio cerrar el picaporte y salir corriendo. Alguien tiene que ocuparse de ese tipo. Bueno, pues tendremos que ser nosotros, por lo que veo. Hostia, ya... por aquí. Vamos a verlo, ¿no? Vale, si está cerrado. Tengo que venir de aquí al agua. ¿Vas a salir de aquí? Bueno. Un baño normal, ¿no? Lo que pasa es que no me ducho. Bueno, no he probado yo la espada esta. Voy a probarla, a ver. A ver, voy a llevar la espada. Tengo buena pinta. Por aquí, por aquí. Hostia, hostia, hay movida, hay movida. Te ayudo, no te ayudo. Te ayudo. Hola, 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 que se come. Uh, que me matas a mí, gilipollas. De nada, hombre. Vale, son 100 pavos. Nada, vamos a por el... Uh. A ver, ¿lo puedo saltar ya este? ¡Oh, no! ¡Dios! Me enganchó. Es que soy un busca movidas. Ven acá, hombre, la máscara. Jack, el destripador. Bueno, vamos a ver aquí. A ver, se ha quedado. Bueno, no hay nada. No hay nada. ¡Fuera! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! Subir por aquí. Así vamos subiendo agilidad. ¿Dónde está su casa? ¿Qué pasa por aquí cerca? ¿Es ese loco? Hostia, pues... Lleva una metrallera al loco, eh. ¿Verdad cómo se busca movidas el tío? Es ese colgado de ahí arriba, chaval. Es que me va a tirotear, eh. Una cara loco. No, no está. No, no está. Hostia, yo aquí no puedo meter ni aquí a hostias, eh. Es este. Buenos días. Voy a recoger algo para Reiss. ¿Otra vez? Pero si acabamos de pagar, os chupa sangre. Ah, no. No la tomes con el mensajero. Yo solo intento salir adelante, como todos. Sí, ¿no? Pues nosotros igual. Reiss dijo que nos protegería si le pagábamos. Pero solo se ha llevado nuestro dinero. Nada de protección, solo amenazas. ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo, sois unos monstruos, joder. Tengo todo el dinero en ese bolso. Cógelo y vete cagando leches. Por si sirve de algo, yo no quiero hacer nada de esto. Preferiría ayudaros. Pero sigues haciéndolo, ¿a que sí? ¿Cuánta razón tienes? De poco sirve que no quiera, si luego lo hago. Haces allí. Vale, Karim. Ya he hecho la recogida de la estación marítima. Y seguro que iré al infierno. Bienvenido al club. Vuelve para recoger tu premio. Hoy has hecho un buen trabajo. Pues nada, vamos a volver, ¿no? Estás por aquí. O sea, tengo una misión aquí, ¿eh? Vamos a ir cociendo misiones, ¿no? ¿Quieres antifina? Soy Neil Fallon, periodista de la revista International Affairs. Ya sé quién eres. ¿De verdad? ¿Cómo demonios has entrado aquí? No era tan difícil durante los primeros días de la cuarentena. Y cuando pusieron a Suleiman al mando, era obvio lo que ocurriría. ¿Así que decidiste quedarte? En realidad, he decidido irme. Pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. He estado antes en algunas ciudades cerradas, pero normalmente hay alguien a quien sobornar. Aquí no. No puedo sacarte de jarran. No sé si alguien puede. Claro que no. Pero llevo investigando en este lugar casi desde el primer día. He entrevistado a cientos de... Bueno... Personas que ya no son personas. Suleiman tiene mucho de lo que responder. El mundo debe enterarse de lo ocurrido y... Verás, estoy un poco desesperado. He perdido todo mi trabajo. ¡Todo! Estaba refugiado en un cibercafé cuando una muchedumbre de infectados cayó sobre mí. No me mordieron, pero tuve que dejar la cartera en el cibercafé. ¿Y todo está en esa cartera? Casi todo. Me persiguieron durante un rato, así que tuve que dejar la cámara en un coche. Sé que te estoy pidiendo demasiado. Incluso si lo recuperara todo, sigue sin poder salir de aquí. Si recupero todo mi trabajo, no tendré motivos para abandonar la ciudad. Ese café está en una mala zona. Lo pensaré, pero no prometo nada. Sí, hombre. Habrá que ayudarlo. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entregar esto. Y el próximo día ya, vamos a hacer todas las misiones secundarias. Haremos las misiones estas de aquí y... Y fuera. A ver. A la caza. ¡Hala, hala! Bueno. Saliendo de zona segura. Si os digo la verdad, bueno, teniendo esta... Mira, aquí hay una misión. Busca al hombre de la máscara. Este es el de la máscara. Pero no vamos a dejar. Ya volveremos. El próximo día volvemos. Vamos a hacer la misión esta. Y ya está. Vamos, vamos, vamos. Crane, ¿me recibes? ¿Qué pasa? Sí, te recibo. ¿Qué pasa? Alguien se ha transformado en la decimoctava planta. Estamos haciendo lo que podemos para contenerlo, pero... Bueno, bien. No hay forma bonita de decir esto, Crane. ¡Necesitamos la puta antifina ya! Raiz me ha prometido dos cajas, Brecken. Dos. Estoy haciendo esta mierda lo más rápido que puedo. Lo juro. Solo... Dios, date prisa, por favor. Tranquilo, amigo. Bueno, ya verás. Voy a coger la antifina y cuando llegue allí están todos muertos. Estoy suscribiendo. Tenía voz de desesperado el hombre, ¿eh? Hola, hola, hola. Tiene la excesa de reducción. Vamos a pasar por aquí. Así vamos subiendo habilidad. Dios, qué sol, ¿eh? Está por aquí. Bueno, una rana de estas. La rana Gustavo. Dios. Dios. Crane, ¿dónde estás? Muriendo, muriendo. No sé. A medio camino, supongo. Vale. Necesito que te desvíes rápidamente. Ah, ¿por qué? Hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado. ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa. Búscalos o no te molestes en volver. Joder, qué pesados la hostia, tío. Qué putos pesados. A ver. Busca la patrulla. Bueno, ya por lo menos nos hemos acercado, ¿no? ¿Y tengo que subir ahí arriba? Encima, para ayudar a esta mierda de personas. Mira que me quemo. Que me quemo. Uff, me empieza a ir mal, ¿eh? No sé si acabaremos la misión. Es una base de avión. Oye, es un supermercado. O sea, aquí para farmear tiene que haber... Tiene que estar guapísimo. A ver. A ver si se puede abrir solo si hay puertas. ¡Hala! Una rana, ¿no? Las chicas raras buscadas. Vamos por el otro lado. Ya, por ahí arriba parece que se puede seguir. ¿Y por aquí? Vale, ahí está la patrulla. Creo que he encontrado a vuestra patrulla perdida. Algo los ha hecho pedazos. Registra los cuerpos. Busca unos planos en un pequeño sobre. Y no los dañes. Valen más que todos esos cabrones no muertos juntos. ¿Has encontrado el sobre? Aún no. Espera un segundo. ¡Joder! Dios, Dios, Dios. Las llaves. Las llaves. Si te digo la verdad no sé qué hacer, ¿eh? ¡Ya te tengo, cabrón! Salgo un colgado que está ahí arriba. Eh... Hay que correr para adelante. ¡Corre! Dios, Dios. Bueno, diría que... Lo bueno es que las balas no hacen mucho. Vale, a ver cómo subo yo ahí arriba, ¿eh? Baja aquí, hijo de puta. Ahí están. Vale, lo tengo. Bien, tráemelo enseguida. Vas a convertirte en el héroe local. Oye tú, ven aquí. Estoy en la antena. Anda que te jodas. ¿Me ves? No. Aquí arriba. Necesito tu ayuda. Tengo prisa. Volveré. Toma el por culo, güey. Bueno. Creo que no me equivoco al decir que Raze no es la persona más querida de la ciudad. No. Pero sí es la más temida. Y ya conoces el dicho. Más vale ser temido que amado si no puede ser ambas cosas. Oh, Maquiavelo. Correcto. Un tipo inteligente. No te creas. Eso lo decía Maquiavelo en el libro El Príncipe. Hola, que me mato. Más pa' allá. Joder. Anda que no tengo que correr aquí. Vamos a subir por aquí. Así me va subiendo el parkour. Vamos a ver que por aquí es más seguro. Vamos a subir por aquí. Opa. V. Buen señores, ya llegamos. Después de un largo camino. No. A ver, por aquí no. Está fatal ya, eh. Espero que no se alargue mucho más esto. Me va horripilantemente mal. Bueno, a ver, ¿cómo entro? ¿Puedo entrar por la puerta? Claro, pues habrá que rodear, ¿no? Por aquí. Por aquí, por aquí. Esto es puteo que he pasado. Ahora tengo que dar la vuelta. Dios. Me encanta. Bueno, vámonos antes de que vengan aquí los poseídos esos. Por aquí. Por aquí se puede entrar. Ahí. Sí, está cerca. Vamos. Aquí están los planos. Excelente. Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos. Rice te espera. Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día. Dios, espero que no. Yo la verdad no creo que... Si les muestras compasión, lo tomarán en su mano y te cogerán el brazo. ¿Entendéis? Os doy cobijo, pan, mujeres, balas. ¿Y no sois capaces ni de completar una simple tarea? Debería mandaros a todos al foso. Ah, aquí vuelve en la calle o de la torre. ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí. Ahora te toca a ti darme lo que prometiste. Dos cajas de anticina. Creo que no. Ya sabía yo. Vole alta a la torre. No es más que obediencia ciega, Crane. La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías. Sigue sus reglas sin pensar, al igual que las mías. Como un perrito fiel. Teníamos un trato. Tu gente necesita esa anticina. Y por lo visto, ahora más que nunca. Pero un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre. Aquí tienes. Arréglatelas con esto. Me prometiste dos cajas. Estos son solo cinco villales. Si quieres más, te daré una oportunidad. La atleta Jade Ademar, la escorpión, es una de los vuestros. Tráemela. Tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento. Quiero que la escorpión luche para nosotros. Y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha. Polvo. ¿Cómo? No. No, olvídalo. No pienso hacerlo. No suenas nada convencido, Crane. Se nota que aún no has tomado ninguna decisión. Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre. A un hombre y salvarás a la doncella. Te voy a matar, hijo de puta. Vete y te lo piensas. Ven a verme cuando vuelvas. Tengo algo para ti. Pues nada, señores. Lo vamos a dejar aquí. Espera. ¿Qué pasa? Venga, vamos a... Vamos a los por el side. Y ya cortamos. A ver dónde está. Está aquí al lado. Eh, joder. Coño. ¿Sabéis, hijo, esa? Se ha clavado en el suelo. Están hambrientos, eh. Estos tipos zombies. Vale, me he metido para donde no tenía que meterme. Muy bien. Mira que me complico la vida yo. ¡Vea! Pichando cabeza. ¡Vea! Hostia, viene un... Un trepador de este. Baja para abajo, coño. ¡Qué corajo! Uno menos. Así me ha sido... Que he tenido que hacer cosas malvadas. Para encima... Ganar cinco viales de ampicina. Si es que tendría que haberla guardado. Tenía ahí dos cajas. Me acuerdo bien. No las cogimos. Hay que matar a esos, hijo de puta. Cuchillo corto. Vamos a ver si el cuchillo está bien. Oye, ¿puedo hacer aquí algo? Oye, ¿puedo hacer un cuchillo? Cúter eléctrico. La mejor soplete de bolsillo. Vamos a ver si es verdad lo de... Que los cuchillos son buenos para matar personas. Dentario. Hay que hijo de puta. Te voy a contar por la cabeza. No sé que he perdido nada, por así es. No va mal, ¿eh? No va mal. No esquivan tanto. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Cuidao, 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 cuidao. Cuidao. Joder. ¿Qué pasa? ¿Cómo que me revientas, tío? Ya me he cargado a dos de estos amigos tuyos. No, si va bien el cuchillo, eso, ¿eh? Pues no esquivan tanto. Tía, este es... El puto amo, tío. ¡Joder! Ah, estoy cansado, estoy cansado. Descansa. Se vas a morir. No, 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 no. Ahora que está ocupado. ¡Morido! ¿Dónde está tu arma? ¿Dónde está tu arma? ¡Ah, porra, policía! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Estoy aquí! ¡Ayúdame! ¡Por favor! Ah, inventario lleno. Vamos a quitar esto. ¿Cómo te ayudo? Ah, vale, usando. ¡Eh! No es cierta. Necesito respirar. Gracias por lo que has hecho. De nada. Hostia, se me ha puesto esto, ¿eh? ¡Eh! Y el ratón. Hostia, me ha puesto loco el ratón. Ahora ya está. Ahora ya está. Falta algo, ¿eh? Falta algo. Aquí. Es una flor. Bueno, vamos a llamar a... Al día, un colega. A la del Shai. Y lo dejamos ya. No creo que me queden mucho espacio ya. A ver, vamos a llamar. A ver, vamos a llamar. ¿Y eso era todo? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas. Pareces haber olvidado la importancia del archivo, Crane. Si Rice quiere a una chica, tú entrégasela. Estarás allí para vigilarla, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Cómo podéis? Pero, ¿qué mierda de grupo humanitario sois vosotros? Y bueno, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo, ¿por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane. Hazlo. Que te follen, gilipollas. Estoy contigo. Estoy contigo, Crane. Pues bueno, lo dejamos aquí. Lleva antes final a... Vale, tengo que llevar a la piscina. Lo vamos a dejar aquí. Y hostia, tenemos muchas misiones secundarias, ¿eh? Aquí en la torre tenemos muchísimas para coger. Luego aquí hay otras tantas. Pues lo vamos a dejar por aquí y... Y luego pues haremos misiones secundarias. A saco. Bastante. Bueno, bueno. Pues nada, un saludo. Que lo paséis bien. Y hasta otra.